Hola, hola. ¿Cómo están? Todos. Vamos a Adalive Gold. Vamos a Adalive Gold. A ver, ¿qué hora voy a cambiar? A ver, ¿qué hora voy a cambiar? Ahora me voy a poner gorritas. Vamos a poner corazones. Hola, Blanca Flor. Chaparro. Lost Connection. Siempre me dice esa mamá de la pendeja esta. Déjenme ver si... ...al Wi-Fi. Acá a veces lo quito y ya se lo pongo dependiendo. Hola, hola, user 7401. Amoroso, ¿cómo estás? RD. Ay, César González. Soy chingona. Hola, hola. Amador. Good evening. Claudia, 123. Muchísimas gracias por mis rosas. Mi marriage. Hola. Tania Reyes. Carlos. Bueno, Carlos, hola, ¿cómo estás? Mónica. Nenuco. Leti. Dolores. Hola, hola a todos. Es que oleo los nombres, oleo los saludos. Porque si no, no alcanzo. Estaban muy rápido. José Luis Mendoza, María Guillén, Lourdes, J. Dina, soy no sé qué, Flexi, Chayo, Vivero, Caminante, Vicky, User, Rosa Luna, soy chingona. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Este, pues voy a conectarme un ratito porque, gracias por mis flores, Margarita. Este, haciéndole honor a su nombre, una Margarita. Bueno, es una rosa, pero bueno, es una flor. Este, dicen, no sé si sea verdad, que este, que va a caer una tormenta muy fuerte en California y que tengamos cargados los celulares, que tengamos velas. Velas, yo aquí en mi cuarto tengo como 200, porque a mí me encantan las velas. Si algún día alguien me quiere regalar velas, les voy a decir que yo no las tiro como el rey del garrote. Yo sí uso las cosas que me dan. Me gustan muchas las que venden en Bed, Bad & Beyond, que son unas de eucalipto. Ay, esas, huelan esas velas, de verdad. Huelen riquísimo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Esas velas, deliciosas. A ver, les voy a contar de mí. Por ejemplo, me encantan las velas de olor, las de eucalipto. Hola, hola, garochita. Hola, hay que jugar un match. Vamos a jugar un match, órale. Ay, yo no tengo casi vistas, eh. Ay, no te preocupes, garochita. Tú y yo sabes, yo te preocupo. ¿Y de qué va a ser el chisme de hoy, Kikis? ¿Qué tienes de chisme? Pues nada, ayer, imagínate, me di un agarrón con el, ¿cómo se llama? El Carlos, Carlos Espina. Ay, no. Y luego ya sabes, las borregas como siempre diciendo, ay, es que te dejó callada y no sé qué cosa. Mira, te voy a decir una cosa antes de que sigas, antes de que digas nada. Yo no vi el en vivo porque ves que te dije, me voy a dormir temprano, porque hoy no ganas de eso, porque me duele la cabeza. Me llegaron como 50 mensajes hoy en la mañana, o sea, me los mandaron desde ayer. Súbete al en vivo en chinga, Jarochita dejó callado ese pendejo, no tuvo cómo contestarle. Súbete al en vivo, Jarochita le está dando a su madre ese cabrón. Todos, o sea, que no creo que toda esa gente mienta, ¿verdad? O sea, todo el mundo se dio cuenta de la verdad. Claro. Pero, pero pues no, no saben distinguir. Ya las borregas de todos modos, todo el tiempo, todo el tiempo apoyando a su amo, con los ojos cerrados, dijera la canción. Hola, amiga. Hola, madrina. Dice, dice, este, la, esta, hay una de las que se subió el otro día con nosotros, que no se oye. ¿Quién nos oye? Mis ídolas juntas. Jorge Fernández. ¿Ya oíste? ¿Cómo? Mis ídolas están juntas. Siempre estamos juntas casi. Si no me subo, yo se sube ya. Dice. Quiki, please, Carmen Casia. Ok. Un saludo con mucho cariño para mi amiga Carmen Casia, de parte de su amiga Laquitia. Un abrazo. Dice el fin del tiempo, a la jarocha le dio una rastrada a ese disqueabogado mediocre. Sí, es lo que me estaban diciendo, o sea, yo sí vi lo que te estaba diciendo en uno de los TikTok que subiste. Quiki, sube tus lives a YouTube. Estoy subiendo algunos, pero algunos dicen, es que no pudo bajar. Y es que te ponen pura mamada esos güeyes. A veces no los puedo bajar, pero a veces sí. Ahorita voy a bajar el de antier y el de hoy. Hoy se los prometo, al rato los subo. Gracias por mi saludo. Hola, Isma Morales. Sí, ¿no? Y después de ahí también se subió Leo. Sí, sí, vi a Leo, porque me habló. Chap, 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 chap. Alguien me habló por ahí. Y contesté. Y vi que estabas con Leo. Dije, ay, me subo, ¿no? Y que me duele la cabeza. Gracias, Esmeralda. Te digo. Oye, y le preguntaste a Leo qué opinaba de lo que había dicho aquella señora que primero sí y que ya no, que primero iba a tener occidente, pero como era muy bueno, que ya no, ¿qué dijo? Pues, según a lo que yo sé y a lo que me dijo, pues, dijo que es, o es una predicción, o está jugando, o qué es lo que está pasando ahí. Es lógico. Pero él dice que también mira eso. Entonces, pues, él no cree que haya sido solamente una, como nomás, como a lo mejor nomás para callarle la boca a la persona que le estaba preguntando. Pero, ajá, pero sí. Saludos. Pero sí, dijo que una vez que dices las cosas, las cosas se quedan tal cual son. Sí, exacto. Más cuando dices que estás, este, eh, haciendo una predicción de algo, ¿no? Exacto. O sea, ella lo dijo muy claro, apunten la fecha y el día lo dije yo que nunca me equivoco. Pas, pas. O sea, ¿eres o no eres? Exacto. Es que ya, es como la chepa, dice, no, yo nunca dije eso. Ay, no. ¿Editaron el video? Las, las dos viejas aquellas. Las dos viejas mitoteras. Oye, nunca subiste el video que me dijiste que ibas a subir. ¿Cuál? Donde me dijiste, Kikis, voy a poner una cara de caballo riéndose. Ay, sí, todavía lo tengo ahí guardado, no lo he editado bien. No, ok. Dice la jaruchita. Le digo, jaruchita, tú puedes hacer lo que te dé tu chingada gana. Yo sé que tú, tú no lo vas a hacer por chingada. Tú sube lo que quieras. Le dije. Dice, dice Italia 87. ¿Por qué le tiran tanto a José Torres? Ustedes ganan dinero solo con mencionarlo. Pero, pues, él también gana dinero haciendo mitotes. Digo, si él puede, nosotras también. Exacto. Exacto. Dice que hable de la chepina. Hoy, hoy subí un video donde dice que está grabando en el estudio de no sé quién. Le digo, no tiene nada malo el muchacho, ¿no? Pues, de su trabajo. Sí, sí. Digo yo, ese cabrón, aunque lo grabe Emilio Estefan, no va a salir de perico perro. Exacto. Porque no lo quiere. No es porque grabe con el mejor del mundo. No. Claro. O sea, no, no, no. O sea, pero bueno, en fin. Oye, vamos a jugar un reto a hacernos preguntas turbias. ¿Qué te parece? Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Mientras lo preparas, puede decir algo. No salió ahorita diciendo que ya el dueño del lugar ya le había hablado para decirle que había un chingo de llamar. Ya la gente casi, casi estaba acampando afuera. ¡Ay, Dios de mi vida! Ahora sí se la mamó. Digo, eso, le digo, ni eso ni confirme que estaba tan, la gente se iba a acampar allá afuera. Este no hiciste el papa. No mames, bicho vato mamón. Dios de mi vida. A ver, la que, la que pierda, este, va a ser la que va a contestar la pregunta. ¿Sale? Vale, sale, sale, sale. Vamos a jugar. Ok. Dale. Acepto. Y como se puede hacer, ¿por qué no se puede jugar, eh? Si no, ellos le tienen que dar este chap chap a la pantalla o mandarte regalitos. Ok, ¿pero qué? ¿Por qué dices que son de preguntas? Sí, haz de cuenta. Si tú pierdes, yo te hago una pregunta y la tienes que contestar. Ah, ok, 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 vamos a jugar, vamos a jugar. Dice, yo voy a ir nomás a grabar mañana, dice el abuelo José Towers. Abuelo, nos mandas el video calientito, por favor. Exacto. También el paramédico dijo que tiene gente allá. Ah, ¿sí? Sí, dijo que ya tenía sus monitores todo listo para monitorear al rey del garrón. Ahora sí vamos a saber si llenó o no. Sí, porque va a ir gente de nosotros. Oye, en la mañana le dije al Iván lo que habíamos pensado y me dijo al rato te hablo y ya no me habló el güey. Hola, 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 tequilera. Pues sí, güey. Ni modo que no vayamos a tragar, pendeja estúpida. Ay, esa pinche marciana, tú todo el tiempo, déjala, voy a bloquear a la verga. Verga, como si no tuviéramos hocico para tragar. Ay, Dios mío, esa gente de veras. Hola, hola, Elba. Hola, chicas, saludos duro con la chepa. Saludos hasta Solex City, Utah. Hola, señora. Hola, señora cara de caballo. Y hola, señora hamburguesa. Ay, ay, ay. Qué bueno fuera que así como tienen, según ustedes grandes los ovarios, se subieran aquí con uno, pero no. Gracias, Cindy. Dice, hola, chicas hermosas. Ernestina, saludos, mija. Hola, hola a todas. Ay, ya perdí, ya estoy perdiendo. A ver a mis seguidores, tap, tap, tap. Mándenme dinero que ya voy a cargar. Garochita bien aventá, órale. Hola, garochita. Dice, vio la camioneta. A ver, mi seguidor. Hola, garochita. A ver qué pregunta va a hacer esa garocha. Ay, no, yo voy a preguntar preguntas turbias, eh. A ver, es igual, hombre, total. Vio la camioneta que compró la Yerimoá. No, no la he mirado. No la he mirado, pero qué bueno. Ojalá que los chismes me dieran también. A comprarme una. Ah, yo creo que quieren que conteste yo una pregunta turbia. Dice Juan, un lambe huevos que quiere sentir la garganta de la chepa. Dice, hola, chismosas, vayan a lavar los trastes. Y tú bésela, a la mera, a tu garrote, por favor, a la chepa mitotes, hombre. Deja, está chingando aquí. Dice, ¿qué dice este? Vamos, mi gente. Vamos, 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 vamos. Dice, va a estar el Army, el FBI en los 15 de la chepa. Zap, 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 zap. Denle, denle, denle. Ya, nos estamos quedando atrás nosotros, hombre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Síganle, mi gente. Tenemos que pasar a la Jarochita. Para que Jarochita conteste cuánto nos falta. ¿Y cómo sabemos cuánto nos falta? Solito se apaga. Aquí, aquí, dice cincuenta y cinco segundos, cincuenta y cuatro, cincuenta y tres. Vamos, vamos, nos faltan cincuenta. Saludos, grillolocote. Chap, zap a la pantalla, chamacos. Y nada más, ¿gana puntos tú o a mí también me dan los puntos? Pero, ¿cómo es eso? No, haz de cuenta tú, este, si pierdes, pues ya perdiste. Pero tú agarras tus puntos, los que tú tienes ahí. Ah, ok. Dice, la chepa ya deportó a un pobre hombre. Gracias, John. Gracias, José. Se emigra, dice. El patrón dice que si la caga con la vieja, está, la hace más famosa. Jarochita, ready to ask hot questions, dice. Eso es lo que quieren, por eso nos pongo. Qué malos son ustedes, ¿eh? Y ahorita me van a jugar la misma, mami. Vamos, vamos, nos quedan cuatro, tres, dos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se pusieron abusados, mis... Nos dieron jaque mate. Ay, bueno, a ver. A ver, vamos a ver. Dile a los seguidores que te sugieran alguna pregunta. Sugiéranme algo que quieran saber. Cachondo de la jarochita. Se me cansó el dedo, dice el ruco 664. Hola, Berta, dice saludos. Hola, Jarochita. Hola, Kikis. A ver. Se me cansó el dedo. Ya me cansó el dedo, Francisco. Su quellita, Claudia. Saludos, chicas. Cris Gámez. Ok, necesito que me ayuden con preguntas. Todas, todas, todas. ¿Qué quieren saber de la jarochita? Pregunten. ¿Tienes juguetitos íntimos? ¿Por qué le tiras al palo? Chistosa, ya te puse como moderadora, mija. Aquí no hay ninguno de mis moderadores hoy. Ok, ¿por qué le tiras con palo a José? ¿O tienes juguetitos íntimos? ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Cuál quiere las dos? ¿Vuelvan a hacer la misma pregunta? ¿Por qué hicieron las dos? ¿Por qué tienes esos ojos hermosos, Jarochita? Soy la borrega negra. Que baile la cubia de la vida. No, eso juramos que nunca lo íbamos a hacer. Juramos que nunca. Ok, hay dos. ¿Cuál quieres, Jarochita? ¿Por qué le tiras con palo al rey del garrote? Ok, vamos a hacer tres preguntas. ¿Tres? Ok, bueno. ¿Qué le tiras con palo al rey del garrote? Es la primera. Ok, la primera es porque no tiene los huevos para sostener lo que hace y dice y por estar insultando a la comunidad latina. Ok, la segunda es que si tienes juguetitos. Dos que tres. Para hacer más intenso acá el culo. Flipandeo. A ver, ¿cuál es tu fantasía no cumplida? Ay, qué cosas. Tener la garganta de la chepa, mi toque. Esa. Esa, esa. No poder tener la garganta de la chepa. Exactamente esa. Te mete duro. Tiene garganta profunda. Pues no dice la chola que quisiera tener la garganta de la chepa. Exacto. Ay, ok, ya vamos. Son tres preguntas, eh, acuérdense. La kiki no se tiene que salvar. Ahora van contigo. Ay, no, ahí vamos, ahí vamos. Dice, cuenten, cuenten, ¿por qué la garganta de la chepa? Pues por bien profunda. Pues no viste el video. Tap, 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 tap. Dice. Todos podemos ir contestando preguntas. Y ahorita. ¿Quién les haga el favor? Ay, pendeja. Se me hace que a ti no te lo hacen porque aquí estás de metida. Si no, ya estuviera cochando, culera. Gracias, José. ¿Dónde encuentra el video donde el garganta profundo? Ese ratito lo puse. Ya ven, no están al pendiente. Gracias, José. Muchísimas gracias. Tap, tap, tap a la pantalla. Dice, hola, amiga. Hola, chimorrico. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. Silvia. Son tres preguntas, eh. Son tres preguntas. Muchas gracias, Chistosa y Seila, mija. Gracias. Gracias, gracias. Sí, son tres preguntas, pero ahorita no las hagan porque ahorita estamos platicando. Casi. Denme ideas para preguntarle a la Kiki. Ay, sí. Denme ideas. Voy a perder. Dice, ¿ya chimó? No, no, no he chimado todavía. Dice, gracias, chimorrico. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama la escolta de la chepa? El batito ese, ¿cómo se llama? Martín Gaona. Muchas gracias. Ay, ¿qué me manda así? Ay, par de viejas chismosas. Pues así, no, no, tú no cantas más arranqueras, tú estás aquí. Dice que cuando se nos casa, dice, Silvia, thank you, mija. ¿Quién sabe? Yo nunca. Ni, ni, no chinguen, no. Ojo. Ah, ok, esa es una pregunta. A ver, ya vamos a tener un, ya tenemos una pregunta. ¿Cuál? No te la voy a decir. ¿Quién están de las olivas? Es eso, de las olivas son riquísimas, las olivas verdes son buenísimas y rellenas de queso roqueformas. No sé de qué olivas hablan. Le entro duro a los tacos. Ah, sí, a mí me encantan. Díganme, sugiéranme preguntas para Kiki. Ya, ya me ganó la jarochita de calle, ahora sí. No, no, ni crea. No. No se ponen las pilas. Tus seguidores me pueden dar una pinche arrastrada al último minuto. No, no te la van a dar porque ahora sí quieren que yo conteste. Que te pases del chiste, ni más carochita, carochita, carochita. Quieren que ver que la Kiki conteste algo. Dice, ahí está Chepa viendo su live. Eso es castigo. Exacto. Hola, Tere. Gracias, José. Digo, tu abuelo, José. Ay, Dios. Ay, abuelo, no me has mandado nada y estoy perdiendo. Mariana, te voy a poner de moderadora. A ver, Mariana, espérame. México Real, muchas gracias, mi amor. Gracias, gracias. Ya ves, ya te están reclamando, abuelo José, ¿eh? Mariana. Oye, por acá dice Félix Velázquez. Yo me caso con la Kiki, ¿eh? Claro. Mariana, ¿qué? ¿Cómo está el de Mariana? Adelaida, gracias. ¿De qué? Es que dice Mariana que la ponga de moderadora, pero ¿cómo se llama? Dice José que te ama. Ay, primero que me ame un perro. No chinguen. Ay, gracias, gracias a todos por sus zap-saps. Gracias. Ya no los quiero. Ya los quiero que quieren que con... Yo casi siento que me van a dar en la ñonga cuando ya vaya dos pinches segundos. No, a ver, ¿dónde está la muchacha que me dice que yo la ponga? Mariana, punto Mariana. Gracias, gracias, abuelo. Ay, síguele dando. Gracias. Yo quiero hacerle las preguntas. Son tres preguntas, acuérdense. Ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay. Seis, cinco, cuatro. Dale, 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 dale. Ay, ya perdiste. Ok, punto Mariana 030. Espérame, déjame, pongo a Mariana. A ver, sugiéranme aquí, sugiéranme las preguntas. A ver, espérame. Punto Mar... Ay, Dios mío. No la tengo, 030. No sale. Punto Mariana 030 no me sale. No sé por qué no me salga. Ok, a ver. ¿Estás lista? Estoy lista. Ok. A ver. Dice... Ok, te la voy a preguntar, ¿eh? Pero tienes que escoger a uno. Dice... Chiquis, ¿aceptarías una noche de pasión ya sea con el Chuma o el José? No, con ninguno. Me manden al alboso o que me manden fusilar. Te vuelves lesbiana, Di. Te vuelves lesbiana en ese momento. Me cae de madre el nombre. Otra, ¿qué dice? A ver, dice... ¿Cuándo fue la última vez que...? La junta de promotores con mi viejo. ¡Ándale! Ya se viene otra, ya se viene otra. Ok. Y la tercera, a ver, ¿qué sería? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Puta. La verdad, la verdad, así estar en una cabaña, así en el medio de la nada, con mucha nieve afuera, una fogata así bien bonita, así bien romanticona, con flores y todo, eso sería mi fantasía. Ahí en una cabaña. Una cabaña en la nieve, así que estuvieras viendo nevar y tú... Ahora sí que sin nada de ropa adentro. ¡Ándale! Sí, eso es mi fantasía. ¡Qué bobo! Con el amor de mi vida. ¡Ándale! No, eso está bien. Fíjate que a mí una fantasía sería así como en la lluvia, pero nunca se me ha dado. No, yo no, porque es que yo algo que no soporto, es que no lo soporto, es por ejemplo, si yo me acabo de bañar o salgo de una alberca, que alguien me abrace, siento mucha angustia, mucha... Horrible, no sé, no sé, no me gusta. ¿Por qué? No sé, siento angustia. O sea, que alguien me abrace mojada, o sea, que alguien me abrace mojada, o que me acabo de bañar y que me abrace, no, no sé por qué, pero no me gusta, siento mucha angustia. Dice Kiki, el frío es el enemigo de los hombres, dice Lupita. No, Lupita, porque ya dije que adentro vamos a tener una chimenea con fuego. ¡Ay, gracias! ¿Quién mandó eso? Este, una chimenea con fuego y unas fieles, fake, ¿eh? No de animales, fake. Este, así como, así como de borreguita, así bien, ¡ay, no, no, no! De borrega no, mejor de perro. De borrega no. Sí, no manches. Dice, Kiki, ¿trabajarías con el maestro limpio? No, ni regalado, ni aunque me rogara, nunca me lo va a pedir, pero no, no, definitivamente no. Pero sí con su hermano, ¿verdad, Jarechita? Sí con el frío. Ahí ya les tendremos noticias en unos días, Jarechitillo. Dice Chucho, dice un paisano, Guanabí, dice, vaya, para pedir dinero, dice, bueno, tú también quieres, pero no puedes, querido. Bueno, además, las personas nos están apoyando con chat, chat, no seas mamón. Hola, ¿qué dice Chepina? ¿Qué dice Chepina Torres y sus borregas? Pues las borregas ahí andan pastando. Y el otro anda grabando una canción. Diciéndose el famoso del pueblo de Michoacán. Ahí ese ratito se subió un, un este, un, ¿cómo se llama? Un señor, creo que es el vaquero. Que ya se la sentenciaron y que ya le mandaron a decir a él también que, que allá en Michoacán no lo quieren. Bueno, pues sí, nadie lo quiere. Qué pobre. Desde que abrió la boca diciendo de que todos los de Michoacán estaban, este, haciendo páginas. Dice, ese vato nomás con que llegue aquí a Tijuana, lo, y vámonos. Los regresan a patados, lo van a volar el muro a una patada. Sí, pues sí. ¿Quién es esa maruca? Pues dice que es su promotor. Dice que es su promotor. Ok, tapa la pantalla para que sigamos con, si quieres preguntas, tapa la pantalla. Dice, la fantasía de José es sentir a la del babo. Claro, es una de sus mayores fantasías de toda su vida, desde que se la dio al babo. Dijo este güey, todos los días sueña con él, dice, esta es mía. Yo quiero una así. Al fin tengo garganta profunda. Sí, me cae. Dice. Ya tengo una pregunta, porque si quieren que contestemos, vamos a seguir jugando. Sí, sí, sí. Speed Challenge. Ay, no, qué malos son. Ya se fueron con Kiki de seguro, ¿verdad? Ay, no, así no se vale. Dejen, dejen yo me ayudo solita. Ay. A ver. A mí no me da. No, yo sí doy, no me da. No sé cómo se hace eso, pero bueno. Realmente le puchas de aleguir la pantalla. ¿O sí? Ajá. Ay, te voy a dar, te voy a dar, Javi. Ya tantitas. Ya, ahí está, ¿viste? Viste. Vendo tamales guasacaqueños. Quiero dos de mole, porfa. Gracias, Mirna. Gracias, mija. Sí, Mariana, pero no me sales. Gracias, Cristosa. Yuliberna Maciel. Thank you, mija. Silvia, gracias. Moderadora. Agrego el moderador. Busco punto. Mariana. Luis Castillo. Thank you, mijo. Mariana. Cero tres treinta. Y no me sales. Juan Junior, hablen del cornudo del chuma. Pero, pues, de él no se puede decir nada más, que es un pinche cornudo frustrado, huevón. A mi comadre, por favor, que estamos en vivo para que nos esté bloqueando a las penderregas. Son tantos mis moderadores. Mira, mis moderadores son... Gracias, Raquel. Muchas gracias, mija. Ahora, aquí está yo te apoyo con el patas de molcajete. Dice, thank you, Mirna. Mira, de moderadores tengo al paramédico, a mi comadre, a Xiomara, a La Chola. Y nadie. Nadie está acá. Thank you, thank you, Luis Castillo y Mirna. Gracias por su regalito. Tap, 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 tap. Púrenle. Miren, ahí me regalaron un ticket. Ese ticket se los regaló también a las borregas para que vayan y chinguen a su madre. Ándale, derechito y sin escalas. Ahora, hijas de la chingada. Bueno. Estas son buenas para el chisme, dice. Muy bien, dice Erika. Si quieren que conteste, Jara. Ay, ya les gustó que yo conteste. No se vale, no se vale. No se vale. Ya no les voy a contestar. Freddy dijo en su en vivo que al rey del garrote no se le para. Dice Víctor Vuelna. Tenemos 308 y la Jarochita 419. No les voy a contestar ninguna. Se las voy a contestar a Jarochita por WhatsApp. Por el WhatsApp. Para que nadie oiga las respuestas. Porque como no me quieren apoyar, se la van a pelar. No voy a contestar nada en público. Todo se lo voy a mandar a Jarochita por WhatsApp. Dice. La Yuli Bernal se está riendo. Así es. Gracias, Luis Castillo. Gracias, Braulio. ¡Ay! Guarda estos regalos. Ok, vamos a buscar preguntas, preguntas, preguntas. Ganamos, Kibi. Sí, Santi. Ganamos. ¿Cuál? A ver si no. A ver, a ver. Suban preguntas que quieran saber de la Jarochita. Vamos a hacer las tres. No tengo ni una. Así que órale. Empiecen a poner preguntas. A ver si no. Ay, ahora están muy callados. Ahora no quieren preguntar. A ver, a ver. Dice el Freddy que Chumala trae chiquita. Ay, yo no sé. Yo no se la he mirado. Además, a mí no me gusta hablar de cochinadas. Pues eso ya saben todos cuántos años tiene Jarochita. Si nunca lo ocultamos. Si no es el rey del garrote que miente. Ok. Exacto. Que si te operarías algo de tu cuerpo algún día. Sí, de hecho lo voy a hacer. Va a ser mi estómago. La flacidez de mi panza. Otra vez, la misma pregunta que con cuál de los dos hermanos te irías. No, otra, 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 otra. Sean más creativos y me van a preguntar algo. ¿Cuántos años fue tu primera vez? Dice María Flores. ¿A los cuántos años fue mi primera vez? A los 17. Ok. Ya, te falta una. A ver quién la hace. Vamos a empezar el rematch, ¿no? Para que veamos ahorita que estamos aquí. Este. ¿Por qué no me lo dio? ¿Te cortarías el pelo? No, esas no son preguntas. O sea, son. A ver. ¿Cómo te llevas con tus ex? ¿Con mis ex? Nomás tienes uno, ¿no? No, tengo dos, pero con un. El segundo es como que si no hubiera sido nada. Ok. Este, pero, pues, ni bien ni mal, o sea, me da igual a mí. No me llevo ni para bien ni para mal. Ay, ya me voy a cambiar de posición porque ya me dolió. Ahora, ahora vamos a jugar de retos. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué? Si tú pierdes, yo te hago a que te pintes algo en la cara. O tú me haces a que yo me haga algo en la cara o me pinte aquí, lo que sea. Vale. Va. Que si ya hubiera otra canción que plagió de la Beatriz Adriana. La Chepa. Me parece que es raro que sea. Mejor dinos una que no te haya plagiado. Porque todas son plagiadas. Si van a la fiesta, lleguen tragados y con cías, por favor. Ah, y por cierto. A ver, penderregas, pongan mucha atención a lo que les voy a decir porque aquí están. Dijo su amo que el año pasado se habían robado las sillas. Lo dijo, no nosotras. Así que, si van a la fiesta, no anden de pinche rate. No mamen. Gracias, Junior. Hola, Karina. Hola, hola. Van a ir a la fiesta. No. Exactamente a la fiesta. No. Alrededor a lo mejor. ¿Qué usa de remedio la Chepa en la cara? Co. Come. Al revés, es lo que dice. ¿Qué usa? Sí, sí. Sí, sí. Que mando bien gacho a la tía, Karina. Ojalá. Oiga, la se pasa de, de. Gaber. Sí, sí, cierto. Ese, pues, si no respeta a su propia madre. Dice Karina, yo miré live donde dijo que se llevaron las sillas. Sí, él lo dijo, no, yo no voy a decir que yo edité el video. Él dijo, pero este, por favor, este año no se roben las sillas porque el año pasado se robaron las sillas y las mesas. Y, pues, las únicas que fueron, fueron las penderregas, porque nosotros no fuimos. Exacto. Ya les dijeron, rateras, penderregas. Y su propio amo, así que. Se creen de mucha lana y andan ahí robándose las sillas. Dice, dice, sus propios fans le roban, le roban en serio, sí. Sí, pues, eso van a ver qué sacan, a ver qué sacan. Como no les da nada, pues, de perdida, de perdida. Pues, una sillita, digo. Dice Junior, ¿ya saben el chisme que según él dijo de la tía Kari y de Carlita? No. Pues, ya ves que estuvo diciendo de que supuestamente la tía Kari a lo mejor quería con él, pero que él no porque estaba muy feita. Eso lo dijo Fred, dice que espera encontrar el celular donde están las pruebas y que son habladas, ni siquiera escritas. Hablado. Ándale, perro. Oye, ¿no viste? Ay, gracias, Claudia, uno, dos, tres, toca ya, muchísimas gracias. Este, ¿no viste que que sale diciendo, ay, hoy les pedía a las dos muchachas que se quedaran a dormir conmigo? porque yo nunca he dormido con dos mujeres no, ni con una cabrón, a ti te gusta el garrote Dios de mi vida ay crema dice que usa crema la mecostaza ay ya llegó mi comadre, gracias a Dios gracias comadrita es que dice que como a las siete y media gracias chistosa que le da de comer a mi compadre y entonces entretiene dándole de cenar el obvio les digo como lo soñé yo lo yo lo quiero soñar pero en un ataúd ay no manchen está como el otro día que fuimos a unos quince años precisamente de un promotor muy chingón y fuimos y nos sentó, dice les siento a esta muchacha aquí porque es como ustedes y le siento a esta muchacha porque es como tú, ok estamos ahí platicando y mi hija le pregunta oye eres casada oye muchas gracias toca ya y le dice le dice no dice yo soy ya ya perdí y le dice gracias dice dice no dice soy viuda dice yo le pedí a Dios señor líbrame de todo y se me quedé viuda y si es viuda ok que quieres que haga jaruchita a ver vamos a ver que le ponemos de castigo a la kikis no voy a salir a la lluvia porque me enfermo este dice ando bloqueado si no hiciéramos cuatro dice el sepe que está bloqueado ay se me trajo sepe a ver díganme díganme que que castigo le ponemos a kikis gracias ana amiga muchísimas gracias 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 mira en uno de estos aquí en uno de estos está el nuevo mundo de la chepa ahí güey aquí no está tu mamá dice que la novia de José Torres le digo que aquí no está su mamá de ese güey ok mira hay dos dicen que una quieren que o te zampes una cucharada de vinagre o mayonesa o que te pongas bigotes con plumón mejor pongo bigotes porque el vinagre me va a dar agruras no me importa comer vinagre porque me gusta mucho y mayonesa estoy a dieta la jaruchita ya sabía que no estoy mintiendo ya bajé dos libras en dos días órale ay no ya ni yo que me voy a matar tanto el pinche Jim es que yo estoy tomando esas pastillas pero te dije que ahorita no te las tomes tú y no voy a decir dice dice que vale la pizza esto ya dijimos la jaruchita y yo que no me voy a poner no dice que cante una estrofa de una canción de la chepa ay no eso sí serían castigos muy feos eh no no dijimos castigos no mamadas o sea ahí estoy dale no ya seguramente ahorita se van a ir todos contigo otra ver una más más que no tenga que salir de mi cuarto dale yo tomo ay donde las dejé pero voy a ir a traer y estas no dan rebote ni nada yo las he tomado muchas veces oye dice el fantasma que los bigotes eran para arriba no ay 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 estas pastillas ah ¿cómo se llaman? Toxicotch ah ok yo las he tomado muchas veces y bendito Dios no tienen rebote o sea no tienen órale yo no tomo o sea sí me tomo un café pero no tomo café todo el día entonces estas las compré gracias Javier estas son sin cafeína pero hay unas que gente que le gusta mucho el café y que no la a mí me pone así el café si tomo mucho entonces por eso las pido sin cafeína pero dicen que con cafeína bajas el doble oye has mirado que supuesta bueno yo no sé qué pedo con ese rollo pero las personas que he mirado aquí en el YouTube y en TikTok que según se meten una chingadera como tipo globo gracias gracias Claudia y luego como que adentro se lo inflan en el estómago como para que eso es el que usa la chingadera para mi pote no manches gracias Teresita Ana Arevo thank you mija dice es el balón gástrico ándale esa madre según dice que cuando que cuando te la meten sin albur este lo inflan adentro y sienten como sientes como que estás lleno todo el tiempo gracias Epe ahí están las pastillas que yo tomo dice la Lupe que dónde las compras y cómo se toman Walmart Walgreens CVS Target cualquiera estas yo las encargué por Amazon también este pero porque yo las quería sin cafeína pero la gente que quiera tomar cafeína gracias este puede pedirlas con cafeína y bajas más son dos veces al día en las comidas más fuertes o sea yo en la mañana me levanto y me tomo un jugo que tienes Ávila Betabel Zanahoria Apio Merejil no hay tanta madre le hecha mi hija manzana limón blueberries fresas órale eso me lo tomo de la mañana y no me tomo las pastillas ya a la mediodía como a las 12 que vas a comer algo más fuerte puedes comer lo que quieras o sea yo lógicamente el azúcar el pan todo eso pero ahorita me comí un chile relleno con arroz y eso entonces a las 12 del día la una que comas la comida fuerte tomas 2 30 minutos antes de comer y después en la noche como a las 5 o 6 que ya vayas a cenar tu última cena bueno la última cena del día dice que a ver mándame el como se llama dijiste las pastillas hidroxical ahí está se los pongo no sé no sé cómo poner mensajes aquí así como ah no pero tú no lo miras hidroxical mira h y d de dedo r de raúl o de oso x de javier y de yo yo c de claudia u de ulises p de tito a ver hidroxical cut ok así se llama chicos y chicas dice gente yo las tomo que a nadie me lo platicó mira yo las tomo así se llama la pastilla que no sean como los de cocina y esta que es ay cortisone no hombre hidroxicat y luego qué pasó con quién gracias y es este ya viste lo que subió el promotor de ti harochita cuál promotor pues ese pendejo ay miren díganle díganle al promotor que me tiene así que así me tiene llori llori a la jarochita que no mames dile apúrenle que me están dejando otra vez atrás ya no me voy a pintar otra cosa órale 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 gracias gracias oh my god qué le mandamos hacer a la jarochita no vayan a mandarle nadie que se coma nada malo mejor que se pinte que se peine cosas así no de comer porque está a ver si no va para allá el liberardo ese güey quiere que me vista como la dora pero pues yo no tengo aquí nada de la dora i don't have anything no it's not true jossi i take that one like for 10 years no every day right but doesn't happen to me que se corte el pelo no estás loco ustedes se van al extremo chamacos negras 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 ¿cuál? las cejas a ver bueno deja voy por algo espérame se la ceja como el panter bélico ay dios mío yo que lo que necesito es una cocida pero diosico píntatela yo no sé ¿cómo? ¿cómo con sharpie? no este no es sharpie este se quita no chingues garochita ¿cómo? ¿cómo así la ceja? sí como el de ay madre esas de lo como las del mcdonald's sí a ver puta madre esta mierda no tiene pinche a ver acérptalo espérame te tiene que ser más para arriba así como ahí madre no manches mira lo que estoy haciendo las cejas de la chepa tomas no esto casi no tiene no pues si se las pita como la chepa necesita así como que ¿quieren que me las pinte como la chepa? yo lo hago a mí me vale sí ah pues ahí va ahí está te faltó esta más no también forma madre díganle a la chepa que aquí me estoy haciendo sus pinches cejas a la moda que trae el güey le falta más pelo quiere más pelo parece las del chema la chupa de azotador dice la chepa va a comprar un mercedes las viejas de los polivoces las cejas aguántame Juanito ahorita 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 voy con él o es que alguien más quiere hacer batalla conmigo pues ahorita yo en unos veinte minutos me voy a bajar y ya es en el otro son las de Carlos a ver gracias Ana amiga la chepa tomando puras pastillas de mecosilín oye ese güey cada día está más gordo denle tap tap denle tap tap porque dice demun ciento cuarenta que lo acaban de bloquear en tu en vivo ay mi comadre gracias chistosa este no seas malito mándame me manda un ratito por whats el nombre no seas malito de pan ay la espina como el balón cifrado hola chupitos ya nomás me falta aquí la la de esta para andar como las chupitos eso sí muy bien otra vez estábamos en un evento en Downey en una cosa que se llamaba ay la onda vaselina vaselina ahora era lo de la vaselina e incluso estaba Pepe Garza Elizabeth y pues la obra y todo y llegó Larry y a mí me dijeron que yo cuidara a Larry que nadie se le acercara que no lo estuviera contestando bueno ya estaba yo platicando con Larry y se mete Larry a la sombra roja y en eso veo que se mete una vieja pero una muchacha bestia normal de pelo largo y todo y voy y le digo disculpa te puede salir nadie puede estar aquí y voltea y ella me conoce bien se me queda ¿qué? me gusta correr hija de la chingada no mames y no te reconocí y ya lárgate aquí allá con el Larry pero sí dice la Yuli dice le faltó un pelo a la ceja ¿a cuál? garuchita ponte una tejana pero es la mamá del pan sí yo sí Héctor y tengo su teléfono de ella y de su esposo de ella yo tengo su celular de ella se llama Télica con su panteca ¡Keylin! estas cejas parecen hermanas de la chingada pásame el teléfono por favor estrellitas estrellitas faltan 6 6 6 ella tiene que hacer un reto ya ya perdí ¿qué onda? ¿verdad? todavía no ¿por qué hice el match? sí 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 ya you lose no es cierto no dice sí las dos caritas estas de aquí abajo ok me voy a perdir ¿qué quieren que haga? dice hermana del chilango guapo a ver espérame ahorita te lo acepto espérame espérame ¿para qué quieren que haga? ¿cuál es el match? la carocha la carocha de alto mando dice ay dios tengo celulares tengo el del flaco tengo el de el de Miguel tengo Jackie tengo el de Larry tengo tengo unos de la cocina dicen que te pongas una barba de chivo no una barba así todo así a la madre me voy a acabar el delineador jordan le pasan un lápiz negro jordan en mi make up la madre parezca la casa la sonrisa del guasón voy a ponerme una de esas que no le sale mucho el pelo se sienten barbones de esos que tienen que tienen barbas de convento una madre por aquí otra por acá ahí estoy ya me puse barba ahí estoy qué guapa ahí está qué tal me veo a ver quién más de famoso pues que tendría que ver quién más tengo ahora sí ya así les gusta saludo a escorpión dice la chaparrita igualita a las cejas del tacuache tengo el del flaco elizalde si tengo el teléfono a ver quién más no sé cuando tengo el teléfono de pegarse tengo el teléfono de que me humilde dicen dicen estos pendejos dicen gerardo villarreal buenas noches buenas noches este dicen que o las borregas dicen la 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 esta de la jarochita no tiene el teléfono de pepe garza digo yo y si no hubiese sido él entonces quién chingados me contestó por me contestó por el whatsapp y me contestó por el telegram ok por el whatsapp cuando tú tienes tu whatsapp pones tu foto tuya y la foto que tú subiste era la foto que él puso así que no puede ser ni modo que haya alguien dicho ay este teléfono voy a ponerme pepe garza así era el de él y esa foto no la tiene pública en ninguna red social no es quién más hola hola bebecita cómo están mija tuércel tuércel podemos torcer ay dios dios dice garochita pareces a la tecla la de familia de ay no no sé así patrocito el gallo elizalde la verdad no tengo con el gallo elizalde o sea con Joel me llevo con el flaco este pero no o sea su hermano lo he visto en la junta de promotores pero no tengo el gusto de conocerlo así que no sé porque no haya venido saludos Fernando hasta Nesahuatl Nesahuatl de cómo se llama lástima mexicana saludos un saludo un saludo para todos nuestros amigos de Nesahuatl sí 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 dice qué opinan de José Torres que va a comprar un Mercedes pues qué bueno que compre todos los carros mientras tenga que aproveche que aproveche al máximo dice Tacuache Tacuache cómo se llama este güey a ver oye esa mamada se pone en ese pinche ay no mamen José Trinidad Zavala qué dijo dice por qué no me pelas cachetitos pero es que se pone un un nombre de Tacuache culo gediondo ay 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 es que se pone esos nombres dice hola chicas ya prepararon sus días para ir al party de la chepina nosotros tenemos algo mejor preparado hoy de veras ahorita terminando le voy a hablar al Iván porque ya le dije que sí pero no me ha contestado se pasan con esos nombres la neta no manchen ay gracias Teresita me mandaron ni un solo corazón de los que les pedí ni uno me mandó dice teclera qué opinan que ya va a regalar la chepa 50 mil dólares pues si dijo exactamente la fecha cuando él se iba a acercar dice que al millón quiere decir que no son orgánicos ese puto los está comprando no mamen abran los ojos oye es como que si yo te dijera ay pues en tal fecha si llego a tanto voy a regalar tanto dinero óyeme si no es adivino ni que fuera Leonardo el clarividente para saber qué feo está bien exacto este otra vez yo no voy a hacer castigo así que mi gente por favor llevamos 57 y ya llevo la barba y el bigote úrale thank you Teresita dice dice el fito ridículas, pero aquí te estamos entreteniendo, pendejo, así que mira, te voy a poner mute para que nos sigas viendo y si no, chingar a su madre que me pinto ahorraste las cejas así como yo dice Juan Juan 64 dice Jarochita, ¿por qué no vas al gym? de hecho aquí estoy yendo empecé a ir apenas el primero de este mes empecé a ir, así es de que aguanten chamacos, no mames, los resultados no se ven de la noche a la mañana ay Dios, que pulso tengo pues yo me hice la de la chepa ahora sí dice la chaparrita ustedes van a ser las culpables de que no les paguen a los securities ya ahora sí ahí estoy ya el último puede porque me doy y a ver si se ponen vivos mis fans porque miren cómo dejaron a la Kiki y la Jarochita nada así que duro contra ella por favor para que sea el último venle tap 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 a mí ya empezamos ya se viene la última se viene la última así que ¿dónde están mis fans que gachos son en serio que gachos son dice ¿cuántos años tienes? un consolador aquí de la chepa la neta gracias que suave la pista pinta bien sí Mónica es un un Mac es un Mac dile yo uso cosas chingonas no chingaderas es un Mac que lo compré en Ulta qué guapa estoy claro hijas no a ver mis fans si no quieren que las castigue una semana sin subirme porque estoy muy ofendida y se vengo al chisme dice Tomás Velasco hoy no van a hablar de de José Torres ya aquí entre entre cotorreo estamos hablando de él la chepa dijo que canceló a unas muchachas que lo habían invitado a comer ay 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 ahora ahora mira dame favor bueno ¿dónde están mis fans ese tap 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 no pero de este lado no de aquí el hay está regalando 100 cuando llegue a mil ese güey ya deberían de bloquearlo el cabrón las bailarinas de la chepa ay thank you thank you thank you ayúdenme no no vamos le toca la jarochita le toca la jarochita gracias perecita gracias el chef ¿dónde está sepe? gracias ceila no ya no me quieren ya vi ya vi las ardidas uy 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 sí las víctimas estamos que le den tap de este lado gracias itlali ¿dónde está mi amiga Nadia sí ¿dónde está Nadia? esa silla me hubiera llenado de estrella gracias 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 ay todavía no le llegamos denle más denle más tap 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 gracias 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 ayúdenme no me dejen morir no le toca morir a la jarochita gracias el Jayce el garrote de la chupina no lo dudes gracias Teresita Nadia Tocaya muchas gracias Tocaya gracias Tocaya gracias y Tlali síganle síganle gracias Tocaya gracias 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 mamá chorrita uy sí bien que razón Zulie thank you mija viene a ofender viene a ofender y pone la sangre de Cristo o sea no más o sea se ponen esos nombres y vienen a insultar si fueran tan tan católicas vergüenza les debería de dar thank you Cindy Adela muchas gracias mija vamos vamos Citlali Citlali amigas vamos vamos 531 tiene que perder la jarochita falta un minuto gracias por la no me mandaron la pizza llegó la pizza llegó la pizza ay no gracias gracias Citlali Tocaya gracias ay ya ahí vamos ahí vamos gracias yes control de nintendo a ver a ver uno más uno más ay no nos puede ganar la jarochita con uno que le manden a la jarochita nos parte la madre Citlali 600 600 el tirón el tirón el tirón vamos fútbol gracias 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 a todos gracias Citlali ay me mandaron una música gracias chaparrita hermosa chivis thank you mija oh my god oh my god es el último no dele dele dice thank you thank you a ver a ver quien me mandó la chaparrita me mandó un chingo ya te estoy siguiendo mija a ver terecita ya te estoy siguiendo Cindy Torres muchas gracias 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 a todos que se dibuje un chilote en esos cachetones pues que la que perdió fui yo no tengo cachete en la frente oye mira agarras y te pones chefa Torres y luego te pones aquí los los de esos saludos saludos espérate ya se me rompió el lápiz o unas pequitas dicen pues ya se amolaron se va a poner es la que se come la chepa todos los días unos huevitos y una salchicha parezco parezco chola del este de los ángeles miren la que trae dibujada y es la que se come pasón user dice dice jarocha estás buena como para las carnitas para el cumpleaños de la chepa no si yo fuera carnitas yo estuviera mira yo estuviera ahí pero de comida para celebridades chingonas no para pinche porquería como ese güey no mames gracias júnior gracias mira la que se come la chepa chiquita como la de él dicen que estás eres panter bélica ay Kikis pues muchas gracias por haber estado aquí voy a no sé si vas a hacer tú este match con alguien más no ya me voy porque te digo voy a a cargar mi celular porque dicen que va a haber una tormenta muy fea y que tengamos cargados y todo y no quiere cargar mi celular así que me voy a poner a cargarlo ahorita ah ok cuidado ahí cuídate mucho de cualquier cosa estamos y muchas gracias gracias sabes que te quiero un chingo igualmente Kikis y gracias a todos por estar aquí este mañana si quieren nos podemos subir mañana o el sábado podemos subirnos más temprano Jarechita sí 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 es mejor cuídate mucho Kikis te mando un abrazo y que Dios te bendiga ok gracias bye a ver